Ante los casos de dengue, zika y chikungunya que van en aumento en la región, las autoridades de la salud insisten en algunas medidas que debemos tomar para evitar contraer estas enfermedades. Las hembras de este mosquito que tiene por nombre Aedes aegypti son el principal transmisor del dengue y solo pica en el día, a diferencia del zancudo común que nos ataca en las noches que es muy molesto pero no transmite ninguna enfermedad. Entonces muchas veces hacemos como énfasis en el zancudo que nos pica en la noche, ese zancudito tiene otro nombre, son de clases diferentes y como es más abundante nos hemos como acostumbrado a ese zancudo y realmente el que nos genera la problemática del dengue es el que pica durante el día, tiene horario diurno. De esta forma entonces mira lo importante de la campaña de prevención, de educación, de conocer quién es el que nos está afectando en nuestra salud y de esa forma hacer de forma correcta las medidas de prevención y de evitar que el zancudo nos pique. Una de las causas para que la enfermedad se propague demasiado es que la comunidad no tiene en cuenta algunas medidas que debemos tomar para evitar el contagio. Eso hemos empezado a ver que en las campañas de educación casa a casa, con los colegios, muchas personas no hacen uso de los repelentes para la piel, repelentes contra insectos y es una forma o a veces se hace, hemos hablado con las comunidades y nos dicen ah sí cuando voy de paseo, cuando vamos a la finca, cuando vamos al río, a sitios distintos, pero en nuestra ciudad y en el horario del día debemos empezarlo a utilizar porque nos sirve mucho como barrera protectora contra la picadura de los zancudos. Por eso, si usted quiere evitar la picadura del peligroso zancudo y prevenir ser contagiado con estas enfermedades, lo mejor es tener en cuenta las siguientes normas. Exactamente, para evitar el dengue, recordarles a ustedes que el zancudo de Sayipti tiene horario de picadura diurno, por eso es muy importante que empecemos nosotros a protegernos utilizando medidas de protección personal, entre ellas el repelente para la piel y para la ropa, evitando y buscando en nuestras viviendas criaderos que puedan ser focos del zancudo, realizando educación comunitaria, adecuando nuestras viviendas con anjeos, con toldillos, empezar a utilizar estos elementos que antes utilizábamos mucho y de repente se dejaron de utilizar, es muy importante que volvamos al uso de estos elementos de protección personal y como les menciono, el repelente para la piel es muy importante porque nos permite estar de un sitio a otro en el transcurso del día, que es en el horario donde pica el zancudo y de esa forma poder evitar la picadura.